Jorjito, ¿cómo están? En 3, 2, 1, creo que ya entramos. Muchísimas gracias por estar hoy, súper pendientes. Tenemos a una linda invitada y a nuestro Jorjito, que es nuestro productor, que siempre nos acompaña acá en las guitarras. Entonces, hoy vamos a lanzar, pues estamos en febrero, hemos estado románticos hoy en el programa, si todos han estado enganchados, pues se van a dar cuenta que hoy estuvimos con poemas desde Panchito Mazón, luego contamos historias de amor en mi programa, porque nuestra entrevistada se retrasó un poquito, y pues este mes va a ser de hecho de todas estas historias tan lindas. Bueno, hoy vamos a conocer, ya luego de Estefanía también hablamos del tema importante, del libro, de el, ¿cómo se llama? Pues nuestro querido famoso, El Guapo de la Barra. Entonces, él ha sido escritor también, y pues él escribió una historia de amor, bueno, de hecho narra todo lo que vivió la pareja de uno de los periodistas que murió en la frontera, recuerdan esta historia tan trágica, ¿no? Entonces, fue muy, muy triste, pues y esto está plasmado en un libro, así que pueden estar súper pendientes para que ustedes puedan adquirirlo, está en todas las librerías, pueden venir acá a Villa Cumbaya, está Libri Mundi y lo pueden adquirir también. Así que no se olviden que acá en Villa Cumbaya ustedes tienen todo lo que no deben olvidar. Bueno, pues vamos allá en materia de música. Bienvenida, bienvenida, Dianita Avilés, bueno, pues es un gusto para nosotros tenerte acá, muchísimas gracias porque hoy nos vas a deleitar con lo que poco que pude escuchar de su voz, hermosa voz, bienvenida. Muchas gracias, querida Ivette, qué gusto, gracias a ustedes por la invitación, y buenas noches también a todos quienes nos están siguiendo a través de Café Club Quito. Seguramente la vamos a pasar genial, y bueno, para esta noche es para los románticos a morir, entonces justo para el mes de febrero queda perfecto. Y los que no pueden disfrutar de buena música, no importa. Al despecho, pues, al despecho, se despechan, o se enamoran o se despechan. Eso. Justo ayer vino, yo les digo muchísimo a un segmento que hay, a un fiestón, mejor dicho, que hay, y ahora han lanzado la fiesta del divorcio. Sí, está súper de moda, he escuchado eso, que está súper de moda. Oye, sí, la fiesta del divorcio, entonces ahora ya ni siquiera es del amor, ahora es del amor. Tengo que entregar tarjetas de presentación diciendo que para bodas, para todo tipo de eventos, y para fiestas del divorcio también. Oye, sí, ahora se festejan el nuevo, es el nuevo, la nueva tendencia. La nueva libertad, dicen ahí. Sí, entonces me dio un chiste porque ahí sale todo este personaje ahí, tan chévere que es del, no lo voy a decir, para no darle la fama porque me encanta. Eso. Pero es de la cumbia, y pues él va a lanzar, ya creo que la fiesta va a ser en febrero, en vez del día del amor, va a ser el día del divorcio. ¿Qué tal? Así que ya saben, o sea, no importa, cualquier festeja es bueno. Sí, 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 cualquier cosa, desde el miércoles empezamos con los festejos. Entonces, bueno, Dianita querida, Jorjito, bienvenido una vez más, muchas gracias, buenas noches, gracias por tenerte acá siempre y traernos estos artistas de primer nivel. Recuerden que yo había puesto en un posteo que es tan importante que los medios, que la industria, que las entidades que manejan a los artistas y las productoras y todos podamos apoyar el trabajo y a los talentos ecuatorianos y a los artistas ya calificados, porque pues es un mundo súper competitivo. Hay muchísimos artistas, muy buenos, y pues, ¿de qué viven los artistas si no es de esto? De los shows, de las presentaciones, pues todos tienen familia, entonces ese es un rubro de nuestra economía que también está súper descuidado y que no hay apoyo, pues eso es lo que nos dicen nuestros artistas. ¿Qué piensas tú, mi querida Dianita, antes de, primero, Jorjito? Jorjito, salude, por favor, a su audiencia, a sus fans. Seguro, él tiene un montón de fans. Un saludo para toda la gente que nos está mirando aquí en Café Club Quito. Un placer enorme, como hoy todos los nietos, ¿verdad? Vamos a cambiar el esquema. Con el afán de tener a todos los amigos, músicos, que hay mucho talento en esta ciudad, que no se les complique con el trabajo, ¿verdad? Claro, además es que los miércoles se parrea, ¿no? Y es que hemos querido hacerlo en esta ocasión, los miércoles. Lo vamos a pasar. Muchas gracias por la invitación, Inglisita. Con todo el gusto. Hoy estamos con Dianita, una gran cantante, que nos va a contar que ha sido de la vida de ella, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Y bueno, vamos a intentar acompañarle con el corazón, sobre todo. No, como siempre. Sí, y como tú decías, realmente es súper importante, y yo siempre agradezco muchísimo este tipo de espacios donde nos permiten mostrar un poco de nuestro trabajo, y sobre todo nos siente el apoyo, el apoyo de la gente, saber que hay ciertos medios que nos abren las puertas, porque antes, bueno, y creo que aún todavía en algunos sitios era súper complicado poder pedir un espacio, y que aquí nos den ese espacio es genial. Muchísimas gracias por ese apoyo. Dios, genial, genial. Jorge sabe que, pues, esta es su casa, y me voy a bajar los volúmenes, y que, pues, aquí pueden venir todos los artistas, tanto amateurs como profesionales, y pueden acá compartirnos su música, y nosotros con muchísimo gusto podemos compartir. Como siempre lo digo, este es un medio de comunicación no tradicional, es un medio digital, y al final lo que nosotros queremos es promover, promover y hacer algo por todos los sectores y todas las industrias, así que, bienvenidos, artistas, compositores, contactense con George, él es el productor, así que por él pasan, pasan por ese filtro, ¿no? Yo allá, ni me meto, él sabe quién es el que aprueba o no aprueba salir en Café Cluquito. Muchísimas gracias. Dianita, cuéntanos un poco, o mejor nos vamos con algo de música antes de... Vamos con algo de música para que la audiencia se ambiente, porque es miércoles, ¿no? Y aquí los miércoles en Quito se farrea en forma. Casi jueves, chiquita. Casi jueves, y encima febrero romántico, entonces vamos a escucharla. Dianita, ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, vamos a empezar, así como suave nomás, con un bolerito, un bolerito muy romántico que se titula Quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 nao. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Sí, la música es transmitir. Dime, dime. Pero ¿cómo te das cuenta que la gente se eriza? Porque le cuentan. Me tocó ya, pues ya me vio hacer la piel erizada. Es que muchas veces te lo dicen, ¿verdad? Te dicen, te escuché cantar y la piel se me erizó. Entonces, tú dices, qué chévere, porque cumpliste tu función, que es transmitir. Qué lindo, hermoso. Cuéntame si es que tal vez, no sé, pues tu estilo de, o tu voz está educada para algo, y pues no sé, es un, es, es, tiene un, no sé cómo se llama, pues, obviamente ignoro el tema. No sé si es que soprano, si es que es, cuáles son las categorías, cuéntanos un poco. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu trayectoria, cuéntale a la audiencia, de dónde, de dónde viene, Diana, ¿dónde nace? Yo, yo siempre les digo a todos los, los músicos, los artistas, los cantantes, que nunca es tarde, y yo soy una prueba de eso, un poquito, porque realmente ya de manera formal, yo empecé mi carrera artística como cantante ya bastante tarde, pues, la vida es así a veces, ¿no? Uno tiene unos planes y luego pasa una cosa, otra cosa, uno se casa, tiene hijos, etc. Pero siempre, tú siempre cantabas. Sí, sí, desde, a ver, más o menos yo empecé a cantar como a los 11 años, empecé súper empíricamente con la guitarra, porque no había quien cante en el coro de mi iglesia, entonces, así como que dije yo, aquí estoy, 7 de la mañana y los domingos, y así fui descubriendo después en el colegio, justo hacían un concurso de canción inédita, que también había intercolegiales, entonces yo no sé por qué hay el bichito de la música, y dije, pues ya algo sé de guitarra, compongamos algo, y por ahí me ayudaban algunos amigos que ya sabían más de música, y gané así algunos concursos de canción inédita, y luego dije, esto es lo que yo quiero hacer. Así que luego empecé a estudiar también, un poco de canto. ¿A qué edad empiezas a estudiar? Empecé a estudiar ya a los 18, 19 años más o menos, pero no terminé el conservatorio, porque justo te digo, ya tuve mi primera hija, y bueno, estudiaba a la par también la universidad, entonces, tú sabes que esto de la música muchas personas lo ven como un hobby. Así es, claro, casi todos. Sobre todo, pasa mucho, no sé, a muchos jóvenes, creo que ahora ya un poco es más open mind toda la cosa, pero en mi época al menos, si era como que, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Tienes que dedicarte a algo que puedas trabajar. Ajá, exacto, que te represente económicamente, no se puede vivir de la música, entonces. Todos dicen eso, ¿no? Es cierto, entonces, claro, yo seguí una carrera en la universidad de otro tipo, una ingeniería que, ni al caso, y, o sea, ni al caso me refiero que creo que solo dos años de ejercí eso, y de ahí ya como que dije, no puedo, necesito la música mismo, me seguí preparando con algunos, con algunos profesores privados que me daban clases también. Yo soy soprano, e hice mucha música coral, mucho tiempo también, es hermoso también ese ámbito coral. Tú también has estado ahí. ¿Cuál es el ámbito coral? Cuéntennos y cuéntennos a la audiencia, o sea, ¿cuál es ese ámbito coral? O sea, el hacer coro, ¿no? El ámbito coral más bien es un, tiene un corte académico, ¿no? Que tiene una, la armonización de la música, está determinada por las cuerdas, o sea, en este caso por los, por los. Soprano, 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 alto, barito, ¿no? Bajos. La visita del cantante determina qué cuerda está ubicada en un coro. Entonces, tenemos desde un bajo, el barítono, un tenor, un ligero, o bueno. ¿Tú qué eres, Jorjito? ¿Tú qué eres? Yo soy un barítono ligero. ¿El Jorjito es un barítono ligero? Exactamente. Eso no se nota. Bueno, es que no está determinado por el peso. Eres un barítono bien. Bueno, sí, pues, por eso. Yo he cantado en la cuerda de que no, pero pienso que soy un barítono ligero en un registro. Sí, es cierto, sí es cierto, porque me hace segundas. Claro, así puedo llegar a... O sea, ¿cuál es el primer rango el que tiene todos los registros? No, ninguno. Pero como si, pues, ahí estaba Freddie Mercury. O sea, sí, hay casos excepcionales. Claro, es excepcional, lo cierto, pero había, eso yo algo sé. Pero no significa que él alcance todas las comunidades. Ah, no. O sea, todo el registro que se puede dar en la voz humana. Pero él tenía un rango, una que se llamaba bastante amplio. O sea, él podía alcanzar notas traves. Como muy agudas. Pero una cosa es subir de cabeza o subir falseando, como normalmente podemos cantar, incluso los hombres. Falseteando de eso. Ya estamos hablando muy técnicamente aquí. ¿Y cómo lo falseteas al registro? Por ejemplo, aquí tienes una nota de pecho máxima que puedes llegar. Y después de eso, puedes pasar a una nota de cabeza en el caso de las mujeres. Y el hombre falsetea. Es que es la mujer la que te hace. A ver, vamos a hacerle que nos falsetee para que la audiencia un poco conozca. Esperemos que lo único que falsetee sean las notas. Sí, ¿no? Porque yo te cuento toda la verdad. Ese sí es un falsete. ¿Ese es un falsete? No es una nota natural. Claro, porque es como que no es tu voz natural. Ya haces otra, algo en tu cuerpo, una técnica que te ayuda a llegar a esos agudos. Pero esa es la técnica que utilizaría un hombre para llegar a una nota al Buda. Que eres valedera, ¿no? Porque son técnicas y son herramientas que le hizo un cantante. Para poder llegar. A mí me sirve. Por supuesto. O sea, pero ¿y está bien? Todos sabemos, definitivamente. Ah, ok. Pero el caso de la mujer es diferente. El caso de la mujer es diferente. Porque la mujer, por naturaleza, le puede llegar a notas muy altas. La forma como coloca la voz, no sé si tú puedes explicarlo mejor, porque es una nota de cabeza. Sí, es una nota. O sea, cuando son registros, es como... Hazla. Entonces, ya va, ya va acá. Por eso se dice, nota de cabeza. ¿Sacas el aire? Bueno, va a sonar raro, ¿no? ¿Sacas el aire por acá? Es que es como empujas la forma de... Como ballen. Es como empujas hacia cierta parte de tu cuero. Es todo una locura, porque mucha gente cree que estudiar música o cualquier instrumento, inclusive canto, yo digo, en el instrumento, claro, tú estás ahí, o sea, es tangible, ¿no? Pero el canto no es algo tan tangible porque tu instrumento es tu cuerpo. Entonces, no es algo universal, ¿no? Es que lo mismo es para ti, para ti, para ti, para ti. Cada uno debe estudiar su cuerpo y ver... Y saber hasta dónde te llegas. Claro, hay cosas claves, ¿no? Hay cosas claves y técnicas generales, estándares, claro. Pero de ahí ya depende de que tú aprendas a reconocer tu cuerpo. Y esto es postura, que sustenque, colocación, que... O sea, son un montón de cosas. Y es como me decía una maestra que ahorita me está también dando unas clasecitas, porque uno nunca deja de aprender. Y ella me decía, la única forma en la que tú puedes hacer lo que realmente quieres hacer es con la mente. O sea, tú imagínate que estás sacando la voz por acá y que se está yendo así y todo. Es mental. Porque si no, ¿cómo? Ay, qué bueno. Perfecto, entonces, pero... ¿Pero es un valedero también para la gente que hace baño? Por supuesto. Claro, porque también es una certificación. ¿Verdad? Porque para mí, bueno, obviamente yo, la gente que sabe, sabe que si es que estoy en un negocio, pues me meto a saber de ello y estudio. Entonces estoy estudiando. Y pues en mis clases, obvio, pues para uno locutar, pues tiene que comprimir el aire y luego ahí tú puedes hacer inclusive los doblajes. Y la proyección. Y la proyección. Exactamente. Entonces, como que... Y ahorita sigo igual comprimida el aire y sigo hablando con ustedes y entonces todavía no se me va, por eso podemos seguir hablando y hablando y hablando y hablando hasta que el aire se me vaya. Algo de la técnica igual funciona con los cantantes. Sí, sí, sí. Exactamente. Y ya nos fuimos acá. A ver. Nos fuimos totalmente. Ya está, ya llegamos hasta la radio. Oiga, sí, a ver. Espera, nos voy a decir. ¿Un tema? ¿Una pregunta? ¿Una canción? Dale, dale. Sí, para que... Porque la audiencia está ahí, pues ahí súper conectada. Se nos va a aburrir. Exacto. A ver, Panchito, estoy esperándote. Te aviso nomás. Ya. Vamos. Vamos con otro tema. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a escuchar la hermosa voz soprano de nuestra querida Diana Avilés. Bueno, la música no es solamente la técnica, la capacidad, el registro, sino que también es la interpretación. ¿Verdad? Creo que me pita... O no serán estos. No, no. Son estos, mi querido Sebastiano. Yo Sebastiano, perdón que le diga Sebastiano. Tómame o déjame, pero no me pidas que te quedea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, no déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Porque sientes cada día más pequeño, y escribas mi mirada en tu mirada. Tómame, déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a aclarar. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame, déjame, y si vuelves trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Números, números para las contrataciones. Bueno, me pueden encontrar. Todos le encuentran con George. Todos con George. Bueno, me pueden encontrar también al 0987072413. Les repito, 0987072413. Aquí en Quito y también viajamos, sí, no hay ningún problema. Sí, perfecto, muy bien. No tengo, creo que, micro, se va. ¿Sí? ¿Tengo? ¿Se me escucha? Está bien. Bueno, me cuentan entonces toda la gente que está conectada. Les voy a poder saludar. Vamos a saludar a... Cristian Herrera. Miguel Reyes. Jorge Luis Aldumbi de mi tío. Mi tío lejano. No, mi tío súper cercano. Un abrazote, mi querido Jorge Luis. Fernando Guevara. Panchito Mazón está, pues, obviamente pendiente. Ines María. Gabriela Robo. Daniel Gaona. Muchísimos saludos para todos. Espero que les esté gustando el show. Y a la gente que se sigue sumando, muchísimas gracias por mirarnos. Bueno, nos vas a contar... Voy a... ¿Se puede transmitir desde mi página ahí también? ¿Lo puedes? Ajá. Por supuesto, claro que sí. Mira la transmisión y la puedes replicar. Claro que sí, con mucho gusto. Pues, mejor decir, eso se trata. Acuérdense que todos hemos dicho siempre que tenemos que compartir, que recompartir. Pero eso estoy diciendo, dice, pero para qué estás aquí. Pero eso les digo, por favor, compartan. Ay, Dios mío. Compartan los talentos. Así, por favor. Sebastián, compartan también sus redes. Todos pueden compartir, obviamente. Muy bien. Hay que apoyar al artista ecuatoriano y hay que apoyar a los talentos ecuatorianos. Entonces, bueno, Leia, de tu lado, tú empiezas a cantar, ya obviamente más grande. Y, ¿qué es lo que, cuál es tu especialidad? ¿Qué género es, no? Un ojo ojito. ¿Qué género de música? Sí, género. Porque tú me... ¿Qué género? ¿Y qué más es que me sabes? Sí, sí. Pero como era... ¿Qué es que empezó la entrevista? No, no, no. Ya me explicó porque decía, no, pero es que entonces yo quisiera. Y él le decía, pero es que eso es del género. No tiene nada que ver. ¿Alguna vez hablamos de la de formato y del género? O sea, esto quiere decir que debemos hacer una capacitación. Un programa acerca de esto. Es verdad, es verdad. Técnico teórico. Será. ¿Qué tal si me preparas la voz? Porque yo sí que tengo una voz terrible. Se escucha bonita, ¿no? Aunque no siempre cuando hablan bonito, cantan bonito. Y a veces hablan feo. O sea, a mí me ha pasado que una amiga, bueno, no voy a decir obviamente qué, tenía una voz hermosa. Y así, un bozarrón súper grave. Unas notas súper graves. Cantando. Exacto, cantando. Y luego le preguntaba de... Sí, me pasamos bien. Cuando me pasaba como ratoncito. Muy popular. Si me bajas, cevitas de la consola interna. Si me regalas agüita. El canal de mi voz. ¿Por? Número dos, mi hijo, por favor. ¿Estás muy alto? Sí. El asunto es que hay un cantante muy famoso, ¿no? Que lastimosamente nos dejó, el señor Camilo Sesto. Cuando tú le escuchabas hablar, también lo Camilo Sesto. Sí. Sí, pues es un bebo. Sí, no. O sea, cualquiera dice, este es barito, ¿no? Es un... Barito es... No, no, este es un bar... Exacto, exacto. Oye, oye, ¿y este Rudy la escala? ¿Qué es? ¿Usted le confundes con mujer? Rudy la escala tiene una forma de manejar su voz muy particular, porque él utilizaba mucho los falsetes. Ah. Pero eso es una forma de cantar de él, o sea, y un tremendo cantante. Y ya lo hizo su modus vivendi. Famoso. Famoso. Todo el tiempo es el señor Romeo Santos. ¿Romeo Santos también? Porque, ¿cómo es la voz verdadera? No, se nota, como cantante, te das cuenta. ¿Cuál es una de Romeo Santos? A ver, como que cántale. Tú también tomaste la lección, ni idea. No, 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 no sigo eso. Ay, 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 ay. No, no, seguramente la habrás bailado alguna vez, te lo aseguro. Sí, pero ahorita no se lo viene a la mente. Bailándose has de ver. Estoy tratando de explicar cómo funciona el tema de la textura, que es el registro, ¿no? Ah, claro que sí. Hablando de lo que es el estilo, el género y qué es la del formato. Claro, o sea, el género que ella más utiliza está bien preguntado. Eso estaba diciendo. O sea, ¿cuál es tu género que más te gusta cantar? Bueno, verás, yo me dedico más a la música ecuatoriana. Entonces, alguna vez conversábamos con Jorjito mismo y... ¿Por qué les encanta la música ecuatoriana? Eso te iba a decir. Cantarla. Yo creo que es súper sentida, o sea, o a mí personalmente, yo creo que es ya cuestión de gustos. Yo siempre digo que la música es cuestión de gustos. Pero a mí, claro que todas las canciones que uno canta y que uno interpreta, las debes sentir, te deben transmitir algo. Pero la música ecuatoriana, a mí me eriza la piel, como a ti. O sea, ha habido veces que alguna canción así ecuatoriana la canto y hasta casi que me da ganas de llorar, dependiendo de la canción, o viceversa, si es que es alguna canción muy alegre, me pone así súper feliz. Entonces, me transmite mucho y aparte es nuestra cultura. Es lo nuestro, es lo que nos representa. Entonces, yo creo que eso también te da identidad y te hace sentir ese orgullo, digamos, de saber qué bonito, qué bonito esto, o sea, qué bonita esta composición. Por ejemplo, ella dice el género, la música ecuatoriana, sí, puede considerarse un género, ¿no es cierto? Caos, ajá. ¿Género? Una cosa de la música ecuatoriana, si es que hablas de que la música se produjo dentro del país, es una música ecuatoriana, pero dentro de eso, hablar del género, por ejemplo, hablar del pasillo, hablar del albaso, hablar del paso, que no es 100% ecuatoriano ni el pasillo tampoco, pero son géneros que están arraigados. Aquí. Por ejemplo, yo tengo una canción, perdón. Hablar del formato es otra cosa, porque hablar del formato es, por ejemplo, cinco artistas, cuatro artistas, tres artistas. Ah, muy bien, bien, esa es. Vean, aprendí. Sí, por ejemplo, hay muchos compañeros. Porque le decía, oye, quiero el formato, y él me decía, pero el formato no, yo sí. A ver, te explico. Ah, y entonces le digo, sí, sí, entonces el formato de tres, de cinco, le digo dos. Por ejemplo, que maneja el señor Gerardo Moragliato, que es un gran artista e intérprete de música ecuatoriana, tiene su estilo, pero lo ha llevado, la mayoría de la gente, lo han llevado a la parte orquestera, ¿no? Porque lo han transformado en algo bailable con un... Todo es como orquesta ahí. Con viandero. Teririn, 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 teririn. Eso ha mencionado un poco lo que significa la música ecuatoriana. Sin embargo, él lo habla y lo que hacen, porque cada quien logra llegar a las masas del pueblo, y la gente los quiere, porque... Pero no es música ecuatoriana, entonces, o sea, no es pasillo, no es al vaso, ¿qué es? Pero es una música ecuatoriana, pero transformada, o sea, echa cambios que lo han... ¿Qué arreglo puede ser es? Pero, por ejemplo, hablar de un formato, hablar de un formato, hablar de un formato donde tienes un requinto, una guitarra, tienes un bajo, tienes un piano, y algo de percusión menor, y tocado... A ver, te voy a poner un ejemplo. Quimera hace música ecuatoriana. Exacto, justo iba a decir eso. Quimera es un formato más bien estilizado. Es un formato rico en instrumental y musicalmente hablando. Exactamente. Bueno, esos mismos temas, que si ellos tocan un albaso, no puedes comparar ese mismo albaso. Por ejemplo, te voy a poner el cómo dicen que es un albaso popular. Y eso está mucho más lento, ¿no? O el abecilla. Cómo lo toca... Ah, el abecilla. A cómo lo toca Gerardo Moral. ¿El abecilla también canta Gerardo Moral? Claro. A ver, cántale el abecilla. Ya ves, ya ves cómo el abecilla que cogí la prisionera. Ay, ya, 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 ya entendí. Entonces, así como en un formato más... Exactamente. Un formato. Es un formato mucho más amplio, con cosas que... Con más arreglos. Algo así. Claro, por ejemplo, mira, en una orquesta tienes unas congas, ¿cierto? Tienes conga, tienes... Y usan mucho, y yo no sé, oye, en ese sentido soy ignorante. ¿Cómo se llama? Generalmente en las bandas tienen un redoble, ¿se llama? Con el... Bueno, tiene distintos nombres. Le dicen sapo, le dicen campana. A la campana. Sí, exacto. Y es mucho del tic, 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 tic. Que va marcando. Para hacerlo bailable. Marca el tiempo. Normalmente la campana te está marcando el tiempo. Y la forma como tocas el bajo puede ser la misma que puedes tocar en un formato diferente, ¿no? Pero con la instrumentación tú vas determinando qué tipo de formato estás usando. Pues te digo, se va más al tinte orquestero, porque tienes un conguero, tienes un timbalero, tienes un loco que se hace de redoblante, con campanero, y etcétera, etcétera. Entonces es un formato amplio. A ver, ¿cómo lo categorizas? Formato amplio, grande, pequeño, ¿cómo es que lo...? No, yo creo que más bien es como... ¿Cómo es que es la estructura? O sea, solo dices el formato de cinco, formato de ocho, formato de qué. O sea, ¿cómo lo nombras? Un cuarteto de voces o por los instrumentos. A ver, el formato de una orquesta, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se llamaría? Ah, solo orquesta. Ah, ya. Dúo es un formato. Exacto. Trío es un formato. Ah, ya. Un cuarteto por los voces. Un ensamble. También depende del tipo de instrumentos que estás usando. Por ejemplo, un formato de un trío de cuerdas. Entonces, vienes un trío de cuerdas, encuentras un violín, un chelo, y puedes encontrar un contrabajo. Y están haciendo un formato de cuerdas. Hoy trajimos un formato de un dúo, porque la otra vez tuvimos un formato de un trío. Ajá. Un trío con tu... No. Un pianista. O sea, por ejemplo, cuando vinimos con Patricio, le mandamos saludos y nos está viendo. Saludos, Patricio. Patricio es un percusionista, entonces le estaba acompañando. Pero el formato lo estaba haciendo nosotros. Ah, ok. Perfecto. Entonces, vamos con una cancioncita, acuérdense, porque es que, claro, la gente está ahí. Sí, sí, sí. O sea, no era clases de música, perdonen. Sí, no, que no. Si no, de gana nos metemos en materia. A ver, nos dice que es una de esas voces que me quedaría escuchando. Les voy a leer un comentario de una de sus fans que dice, es una de esas voces que te quedarías escuchando horas y horas y horas. Qué linda voz. Fabri Espinosa. Manda un... Este comentario. Sí, qué lindo. Es verdad, no, a mí yo estoy... Y eso que tú no lo escuchas bien, no los conozco, ¿no? A los fans, pero querido Fabri Espinosa, acá en el set se escucha de maravilla. O sea, yo erizada a la piel con su voz. Así que, bueno, continúe. Muchas gracias, Fabri. Yo lo recibo con muchísima humildad y con mucho cariño. Un abrazo. Hablamos de la música ecuatoriana. Exacto. ¿Qué tal si me... ¿Puedo pedir una canción? No sé. ¿Dolencias? ¿Qué es? ¿Sabes qué es dolencias? No. Eso no. Eso es por ausencia. Ah, sí, es cierto. Ya le cambié la letra. A ver. O sea, porque es que yo siempre le pido a mi amiga. Repare, hagamos algo. Vamos con la que... Ya, sí, 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 sí. A mí no me hagan caso. O sea, sigan, sigan nomás. No se preocupen. Es que como dijo ecuatoriana. Vemos la tonalidad porque eso no está... A ver, pídanme de sus canciones, pero siempre y cuando... La música ecuatoriana, por ejemplo, esta canción que va a cantar Dianita, que me está diciendo que quiere hacerla, es de un compositor ecuatoriano, el señor Sergio Zacotto. Y que le haría... Le amo al Sergio Zacotto. Una gran cantante guayaquileña, hermosa, es Pamelita Cortés. Y la canción se llama... Dicen. Me encanta el Sergio Zacotto y la Pamela Cortés. Escuchen. Dicen la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo infurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empieces a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte las mañanas. Dicen que querer es duro y que amar es complicado, pero cuando tú apareces todo está solucionado. También dicen que la noche es solo frío y penumbra, pero cuando yo te miro, toda la ciudad se alumbra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empieces a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte las mañanas. Y en las noches que no estás, solo para llamarte y contarte las mañanas. Sentado sin hablar Hoy mis secretos voy a hallar Para entregáselos Porque así Dice la gente Que el tiempo Se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios Desde la primera vez Que te crucé en mi camino Y me sentí en la tierra A la magia y al destino Y en las noches que no estás Tan solo invento historias raras Tan solo para llamarte Y contarte las mañanas Que hermoso ¿Qué tal esa voz? ¿Quieres otra? Claro Así dicen aquí Que por favor Otra, otra Hablando de Quimera Que esta versión De esta canción Es O al menos para mí Es bastante conocida En la voz de Quimera Y la menor Te quiero para mí No, esa no es de Quimera Eso es Mosedades Por eso es que están aquí ustedes Para enseñarme todo lo que saben La conocen como Oración a la Vida O también se la conoce como Hablar de Ti Personalmente es una de las canciones Que ha marcado mucho mi vida Y mi carrera artística Porque expresa lo que a veces uno como artista siente Siente por la vida Siente por la música Sientes por tu familia Sientes ese amor Ese amor incondicional Inmenso Que te da paz Sí Qué hermosa Así que a la vida esta canción A ver, ¿cuál será? Déjenme escucharla Hablar de ti es sombrar Aquella tierna De quietud Y de bondad Que me explico Presencia y sangre Más allá Hablar de ti es Nombrar el niño aquel Tan uno y sin embargo Tan igual Hablar de ti es Querer un mundo en paz Hablar de ti es Rezar de nuevo La poesía del primer amor Y oír también El llanto de la soledad Hablar de ti es Es palpar la fresca piel La misma que sirvió En la unión total Hablar de ti es querer Sembrar la paz Sobre el mar de tu misterio Afogar mi luz Es la misma luz Que viste el cielo De azul Hablar de ti es querer Cantar con la plenite De ser sombra y sol Nada y Dios Porque así Nombrar te quiero al fin Con todas las campanas De la gratitud El soplo que me diste sabe Es la misma luz Que viste el cielo De azul Hablar de ti es Querer cantar Con la plenitud De ser sombra y sol Nada y Dios Porque así Vita Que hermoso Algo me dicen Cevitas Que se escucha Como full echo Echo del sonido No sé por qué No sé si es que en el live No sé si es que en el live O algo se escucha Como ecos de sonido Me dicen Me escuchan Los fans Cuéntenos Cómo se escuchan Porque obviamente acá Pues tiene otro Otro sonido Que está perfecto Pero de pronto No sé pues en Cuéntenos por favor Si es que está bien El sonido En el live Exacto Sí El streaming Pero estás escuchando Pero estás escuchando La radio O estás escuchando El Facebook Cebas El Facebook Está perfecto El Facebook Es de lo que más me estresa Entonces Qué lindo Y así Todo natural Está bien Claro por favor Pero es que si es que Esos son los formatos de hoy ¿Sabía? Formatón Eso te iba a decir Tú mencionabas Que esto es algo Bueno que este proyecto Es un poco nuevo Online Y yo te iba a decir Pero es lo que está en boga Totalmente Eso es lo que hay Porque la gente ya es todo Nada encartonado Todo es así Total Tal cual como tú eres O sea Es espontaneidad De lo que es Espontáneo Natural eres Es mejor Eso es lo que Exacto Y así Cero voces Mejor somos uno mismo A ver Nuestra querida fan destacada Cuéntenos Dice que está Mejor Entonces no sé Bueno Nos seguirán contando Ya ahí están en las redes Para que nos cuenten Cómo está todo el sonido ¿Qué más nos Va a cantar? ¿Qué quieres hacer? ¿Un bolerito? Bueno Lo que tú digas Y este bolerito Que estabas cantando Hermoso Que justo le pusimos Ahí del ¿Cómo se llama? O tiene que ser ecuatoriano De ¿Qué cantamos? ¿Cómo se llamaba? El que escuchábamos Al inicio De la salsa Del Gilberto De Gilberto Santa Rosa No me acuerdo cuál era ¿Cuál era? Yo tampoco me acuerdo Pero estaba Pero ¿Qué ustedes tienen el repertorio? Pues Dele No se olviden Que estoy Averillada Dale 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 Para todos los pequeñitos Quineños Que a veces Con este solazo Nos quemamos Nos enfermamos Nos vamos a quemar Yo hoy me quemaba Que se quede El infinito Sin estrellas Que pierda La chamada Tu inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris Su belleza Las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Más que tú Eso Échale Jorjito Qué lindo Bravísimo Ojos negros Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas Me importas Y tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y nadie más Que tú Sebas 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 los micrófonos Los aplausos Hermoso No es cierto Qué linda voz Aquí me están comentando Que qué hermosa voz Que tienes Muchas gracias Que qué lindo Qué lindo que cantas Me encanta Perfecto Entonces Sí A veces En este En este mundo musical Uno tiene La dicha De encontrarse Con gente maravillosa Yo sé He tenido mucho La bendición De Vas a un contrato Y te topas Con gente Súper linda Que te tratan Como que fueras De la familia Es espectacular O que a veces Para una boda Por ejemplo Y los novios Terminan siendo Tus amigos Ya De verdad Me ha pasado Me ha pasado Hay muchos Novios Que cantaban Sus bodas Y que Claro Entre eso De que preparas Que canciones Que no sé qué Y que a veces Las novias Están estresadas Antes de hora Y luego ya Se relajan Y todo sale Precioso Y te siguen Desde ese momento Y siempre me están Comentando Me están agradeciendo Así que Un abrazo Inmenso Para todos Esos fans Esa gente Linda Que me sigue Que siempre me está Dando sus mensajes De cariño De apoyo Yo los llevo En mi corazón Y de verdad Que gracias A ustedes Es que uno Sigue Sigue siempre Con ese Creciendo De seguir trabajando Y de seguir creciendo Para todos ustedes Es verdad Es verdad Así que bueno Aprovechemos entonces Porque Díganos cuáles son Sus redes sociales Nuevamente Puede bajarle Un poquito Puedes anularle Este micrófono Sebas porfa No sé Si es que es el El uno o el dos A ver Escúchenme Ese no es Ese no es Es el otro Ya Ese por favor A ver Repítenos por favor Mi querida Lianita Tus redes sociales Para que la gente Pueda saber Bueno En las redes sociales Tengo mi fanpage Como Diana Avilés Cantante En Youtube También me encuentran Como Diana Avilés Cantante En Instagram También me pueden encontrar Como Diana Guión bajo Avilés Y bueno En Facebook igual Ok Ahí está la fanpage Diana 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 Avilés No en el Facebook Como Diana Avilés Avilés con S Diana Avilés cantante Ah ok Recuerden entonces Diana Avilés cantante Diana Avilés en Instagram Que es sociedad Diana guión bajo Avilés Diana guión bajo Y Jorge Carrera Caban las producciones Eso Vaya ahí El manager A ver bueno pues Con que nos despedimos Continúen Ya es hora de despedirnos A ver Yo ya me acostumbré No 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 Nada 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 No se me van Un poco de la música Latinoamericana Te parece A ver vamos Bueno no sabemos No sabemos Que público tenemos Ahorita Así que vamos a tratar De De hacer de todo un poco Que hermosa Esa canción Me encanta Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vive en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos claros Ay Jugada de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Ay Jugada de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Para aligerar En este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por donde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar Para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos claros Ay Jugada de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Para combinar lo bello y la luz Sin perder distancia Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder el ángel Sin perder el ángel de nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso Y no cuesta nada Para combinar Para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos Porque me hace falta que estés aquí bravísimo bueno tienes pues una audiencia destacada pues todos hermosa voz, muchas gracias bueno que hay un poco de eco nos dicen pero que está nítido, que se escucha hermoso felicitaciones, muy linda canción, excelente, muy buena canción saludos desde Nueva York muchas gracias por seguirnos ese es uno de los beneficios que tenemos con las redes sociales exacto, podemos llegar al fin del mundo a donde llegamos, así es de todos lados nos escuchan, muchísimas gracias por estar conectados, como siempre de Anita felicitaciones, mil gracias hermosa voz, nos dice Jenny Sandoval muchos saludos, muchísimas gracias, bueno pues quieren una canción especial o no pueden pedir tienen unas cuatro canciones todavía tranquilos, no importa será que sea que quiere la gente, yo estoy así como que, a todo a todo ahorita ¿qué quieren? deja de despedirte George ya los tenemos aburridos ya los tenemos aburridos a la gente te despides ¿cómo que nadie? si no está nada aburrido no hermosa voz George piensa que les estamos aburriendo ¿cómo vas a que les aburres? no hay nada más lindo que la música en miércoles mejor y en San Valentín peor y en febrero más a ver si saben cuál es esta es un hermoso pasillo invernal ingenuamente en tu balcón florido la nota más romántica esta tarde de lluvia voy a bailar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de melena rubia hay un libro de versos en tus manos en tus manos de luna en el libro un poema que se te soja en rosas tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema yo como el viejo neurótico seguiré con mi tema en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia incluso cuando muera crepúsculo de olvido y le haré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de melena rubia y le haré mi habitación Es que sí gusta la música ecuatoriana Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva Si no tiene mi amor, no tiene consuelo Solitaria sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no lo vieras Volver Llora guitarra conmigo si no lo vieras Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no lo vieras Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva Que si no lo vieras Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitaria sin su cariño Que muero Guitarra Que interpretas en tu vibrar mi quebranto Que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no lo vieras Volver Que linda voz que tienes Muy bien, muy bien, perfecto A ver, déjenme volver al Facebook A ver qué nos dicen Ah, bueno Ahí ya te veo emocionada, Jarejito Ya ves, ahí sí te da que alegre A ver, una para que te alegre porque quieres Porque quieres irte Una para que sea tuya Y no te quieras ir Porque yo de aquí no me puedo ir Porque estoy dañada en mi auto Así que no sé Así que chicos, alguien que quiera darle un aventón Así que me tienen que esperar Lo que pasa es que tenemos Hasta que vengan un compromiso muy importante Siempre es lo mismo Y tenemos que ir Cumpleaños feliz Hay que cantarle ¿Por qué no le trajo la tortita ni dijo nada? Cumpleaños Sebastián Cumpleaños feliz Bravo Que viva De aquí me debes Me traes a trabajar en mi cumpleaños Que ves Pero tú dijiste miércoles, miércoles Sí, yo acepté No, nunca choque No importa Bueno ¿Cuál? Para Espino No, no, no La que a ti te guste No es Sí Para que regrese la Dianita A ti te gusta Dice que sí, sí te gusta ¿Cuál, cuál, cuál? Me alegre Regresa ¿Has escuchado diciéndolas sí? Muy bien También, también Regresa Eso fue con el dedicatorio Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y va, y va por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Perche de maestro Apiádate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz La voz La voz La voz De mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea Regresa, regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea Para despedirte Para despedirte Para despedirte Y dejes que muera Sin decirte adiós Regresa Es para que regreses Pero regresa De este país Por habernos acompañado Un placer enorme Y necesito como siempre Es un gusto Cantarte Muchísimas gracias Iba a decir tocarte Pero no estoy tocando la gruta Sí, obviamente Eso iba a sonar Tocar para ti estaba Tocar para ti era más bonito Sí, tocar para ti Ahí Porque no, no, no No hemos llegado más Obvio pues es mi socio Dios mío Es que usted es mi socio Entonces ¿Cómo? A los fans No se pueden mezclar Tratando de buscar donde me ponen una bomba ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, literal No, es verdad Ibencita Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Qué hermoso Qué genial Me encanta el formato que tiene Café Club Quito Muchas gracias Realmente le auguro todo lo mejor Amén Y pues qué honor para mí Poder estar aquí Contribuir también un poco Y ustedes también que me permitan Exponer un poco de mi trabajo La vamos a traer a los Café Concert Definitivamente Por supuesto Tienes que traerla Por supuesto Estoy a las órdenes Estoy a las órdenes Te cuento yo encantada de recibirte Qué linda voz que tienes Bueno pues una vez al mes Nosotros vamos a tener acá en Villa Cumbayá Acá en la plazolita central Los Café Concert Entonces va a estar obviamente Jorjito A cargo en el tema de la producción Entonces me encantaría tener Que puede ser para febrero Si es que te parece O bueno tú verás Tú sabes para cuándo la fecha Porque tenemos pues las fechas todos los meses Entonces ya es un evento que hemos cerrado ya con Villa Entonces vamos a trasladar pues el Café Concert a la plaza central Así que pues están bienvenidos todos El 20 El 20 es el primero que me parece que es el Villa Talk 21 viernes ¿no? Entonces el 21 es el Café Concert Y el viernes vamos a hacer un conversatorio que es el Villa Talk Acá pues de un tema importante del amor y la amistad y un tema referente Así que deben estar súper pendientes de las redes sociales Tanto de Villa Cumbayá como de Café Club Quito Y pues los viernes acuérdense que tenemos el Zumba Fit Así que todos los viernes pueden venir con su ropa deportiva Que es totalmente gratuito Vamos a estar en la plazolita central Ya lo estamos difundiendo Y pues van a tener clases de Zumba No es bailoterapia, es Zumba Que es más fuerte, de mejor impacto Claro y aparte te diviertes más Porque es más bailado Porque es mucho más fuerte y más bailado Entonces tienen acá también pues el Zumba Fit todos los viernes Y el 20 y 21 tenemos evento con Villa y la radio 20 tenemos el Villa Talk Y el viernes tenemos Café Concert Acá en Villa Cumbayá Ya sabes Jorge, si no hay trabajo el viernes nos venimos a hacer el Zumba Que no estaría nada mal Hasta ahora siguen tratando de pescarme pero no lo logran No lo logran Te voy a traer, va a bailar Voy a caer, voy a caer Oye tenemos que irnos pues Yo me tengo que ir ya, yo ya voy a hablar contigo Yoli Porque no sé qué días que me debo ir ¿Cuándo voy a poder? Debo ser después del trabajo Tenemos que darnos un tiempito para poder acompañarles a Yoli Un saludo enorme Un saludo hermoso para Yoli y Gaby Nuestras instructoras fit Completas Ah muy bien, muy bien Perfecto, entonces bueno pues a ver No, no, ya te vas a ir, ya está desconectando Pero mírenlo Ya está desconectado Es más La última No muchachos A ver, tú ¿Cuál? Este, me cogiste embajada A ver, ¿cuál puede ser? Eh, ¿cuál? Lo que preparaste Si preparaste Eh, no sé ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, no dolencias No saben Frente a frente Frente a frente Hermosa La de Rocío La de Rocío La de Rocío Ya, ya está bien, muy bien Con esa, con esa nos despedimos Señoras y señores Mira Mírame a los ojos Ok Mírame a los ojos Pero frente a frente Dime francamente Si ya quieres Terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto tus ojos Llorar de sentimiento Y estoy comprendiendo Tu extraño Mira Pero tú Que no te atreves O tienes miedo De hablar No lo sé Tal vez Tal vez Es que no quieres A mi vida Lástima Eso puede ser Pero yo, mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que ya quieres terminar Que ya quieres terminar Pero no No necesito Que me des una razón Fíjate que no 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 Tan solo vete Y no me digas Donde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y esta vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y esta vez Mucho más Pero no No necesito Que me des Una razón Fíjate que no 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 Tan solo vete Y no me digas Donde Estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y esta vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y esta vez Mucho más Muchísimas gracias Un aplauso para nuestra artista Para nuestra artista ecuatoriana Para nuestra artista que recién decidió salir a la luz Imagínense cuántos años hemos perdido De tu talento ahí Por estar ahí estudiando No mentira No pues Por estar estudiando Ahí en otra casándose Ahí está No pero muy lindo Muy lindo Creo que hemos disfrutado del show Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Bienvenida Esta es tu casa Como siempre les digo A todos mis artistas Y a todos los artistas De nuestro querido Jorjito Igual Jorjito Bienvenido Bienvenido siempre Bienvenido acá Sí pues Él es el cazatalentos de todo lado Ahora ya pues Tienes todo un año y más Para ir cazando talentos Y traernos los mejores talentos Acá a Café Club Siempre agradecido Con voces tan lindas Como las de Yanita Y otras compañeras Así es No con mucho gusto Hay muchísimo talento Hay muchísimo talento Hay muchísimo talento Así que bienvenida Muchas gracias Pues vamos a repetir los números Para contrataciones Para bodas Para cumpleaños Para divorcios Hay que agregarle Y para divorcios también Pues ahora son conocidos Bueno A toda la gente Me pueden encontrar Al 0987 07 2413 Estoy a las órdenes 0987 07 2413 Diana Avilés cantante Así me pueden encontrar En redes sociales Mil gracias por todo ese cariño Porque sin ustedes No seríamos nada Estamos a las órdenes Bravo Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Besitos Nos vamos del aire entonces Muchísimas gracias Saludos, saludos a todos No se olviden El 21 Viernes Café Concert Ya les vamos a contar Y no se olviden este viernes De venir al Zumba Fit Les espero Vean con su ropa deportiva Veo que les hace falta Veo que les hace falta George Por favor Esa pancita Mentira No, yo también no Ya me dijeron ¿Qué fue? Usted tiene que venir con la Yo también estoy en este plan de bajada Pero bueno Les esperamos No se olviden Que ustedes acá en Villacumbaya Tienen todo lo que no deben olvidar Así que vengan a visitarnos Tienen pues acá Un sinnúmero de emprendimientos Y de empresas Donde ustedes pueden hacer Todas sus gestiones Y todo lo que no pueden olvidar Está acá Así que les espero La siguiente semana ¿No? La siguiente miércoles Pues vamos a hacer nuevamente Nuestro miércoles acústico Acá en Villacumbaya Y en Café Cluquito Muchísimas gracias Una linda noche Muchas gracias a todos Por sus comentarios Y por seguirnos Y no se olviden de compartir esto Porque después de esto Se puede compartir y replicar Hay que apoyar a nuestra artista ecuatoriana Una hermosa voz Diana Viles No se olviden Están los contactos En las redes sociales Así que a seguirnos Y a Jorge Carrera Muchísimas gracias Por el día de hoy Tu visita Y tus talentos Chao Gracias No se olviden de compartir